Me contaba mi abuelo que un anciano caminaba al amanecer en una playa de Nicaragua y se encontró con un joven. Este joven recogía estrellas de mar y las lanzaba al mar. El anciano, extrañado, se acercó al muchacho y le preguntó ¿Por qué estás haciendo esto? Y el joven le dijo Si no lanzo las estrellas al mar, cuando el sol caliente van a morir en la playa. El anciano le dijo ¿Pero te has dado cuenta que hay kilómetros de playa y hay miles y miles de estrellas de mar? ¿Qué va a ser la diferencia con el esfuerzo que estás haciendo? El joven miró la estrella de mar que tenía en su mano y la lanzó sonriente al mar y le dijo Para esta estrella sí hay diferencia. ¿Saben ustedes, muchachos, que en Centroamérica hay más de 70.000 jóvenes en situación de violencia que se están matando en las calles, en los barrios de nuestra región? Podríamos preguntarnos Hoy tenemos aquí 200 200 jóvenes Podríamos preguntarnos ¿Qué marca la diferencia de estos 200 jóvenes con esos 70.000 que en este momento están haciendo sufrir a sus madres? Están haciendo sufrir a sus comunidades Están derramando la sangre en nuestra región centroamericana La diferencia la han marcado ustedes Porque no ha sido la policía la que los ha acogido y los ha tirado al mar La determinación y la decisión ha sido de ustedes Con la ayuda de Dios De sus madres De la policía De nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional De la comunidad De las organizaciones no gubernamentales De la cooperación internacional De mucha gente porque no están solos ni solas compañeros y compañeras Pero la decisión Ha sido de ustedes La estrella de mar de sus vidas Está en sus manos La firma Del compromiso que han hecho Los líderes de sus barrios Y la entrega de las armas Que me han hecho en mi calidad de directora De la policía nacional de Nicaragua Es el primer paso Muchos le dirán cobardes Muchos los llamarán a volver a la violencia La estrella de mar de sus vidas Seguirá en sus manos Y les digo Hagan como ese joven En una de las playas De nuestra ardiente Nicaragua No lo duden La diferencia de esa estrella La tienen en sus manos Láncenla al mar Y opten por la vida Opten por la vida Que es más fuerte Que la muerte Que es más fuerte Que la violencia Ustedes han optado Por ustedes mismos Por sus madres Por sus familias Por sus barrios Por sus comunidades Por su Nicaragua Que marca la diferencia Aún en nuestra región Que marca la diferencia Fundamentalmente En sus vidas Yo los felicito De todo corazón Y les digo La Policía Nacional Ahora y siempre Estará con ustedes